Música Amigos, amigas, bienvenidos a Conversaciones con Leonardo Daviola Aquí tenemos al grande, al mítico, al único Leonardo Daviola ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien Gracias por acompañarnos una semana más Un placer, un placer Y hoy, sin que sirva de precedente, va a hablar de cine La última película que ha ido a ver, me ha dicho usted que es Interestelar, ¿verdad? Sí, sí, sí Pues es la película de moda, de la que todo el mundo habla Sí, pero a mí he ido, pero no me ha gustado Pero ¿cómo? Además, es muy interesante que hablemos con usted de esto Porque sabe que se está comentando que la película tiene una manera muy nueva O muy fiel de representar los fenómenos físicos Y la física cuántica, y usted es un especialista en eso Sí, pero yo, con muchos jaleos de la cuántica y todo eso No, no vamos a entrar al detalle No Pero háblenos concretamente de la película ¿Qué es lo que más le ha gustado de Interestelar? Pues si te digo la verdad, no me gustó mucho No, pero ¿por qué? La encontré un poco sosa No había risa Eso es cierto, es una película muy seria Sí Pero, por ejemplo, ¿en qué momento de la película usted se siente? Me emocioné Sí Pues no sabría cómo decirte Háblenos de una secuencia La secuencia aquella cuando el padre quiere que el hijo no se marche de casa Y lo coge, lo arrastra, lo mete en una habitación No recuerdo esto de la película Sí Pero bueno, quizá la primera parte, como es más, ocurre en la Tierra y tal Sí Pero que, cuando él sube a la nave, a partir de ahí, ¿eso está bien explicado para un físico? Yo creo que no ¿En qué momento usted dice, este viaje espacial no está bien representado? En el momento que lo vi todo Vale Todo Porque, claro, si tú no sabes de lo que va, no puedes juzgar ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, el cargamento que llevaban Bombas, fusiles, bolsas de caramelo Que eso no está permitido No recuerdo yo en ningún momento que en la película se viera eso, ¿eh? Pero igual usted Pero se hablaba, pero se hablaba como a escondidas ¿Como en clave? Sí Porque resulta Estamos aprendiendo muchísimo Los caramelos tienen una ventaja Hablamos siempre en términos de viaje espacial De espacial, sí Porque, por ejemplo, tiene mucha sed Viaje largo, un viaje largo te da sed Es muy largo Y entonces, pues, un caramelo en la boca siempre va bien ¿Cómo se ha representado el agujero de gusano? ¿A usted le parece bien ese agujero de gusano? ¿Cómo está representado? No, 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 no De ninguna manera No lo imaginaba De ninguna manera ¿Cómo cree que se debería haber representado? Esto, pues, se podría haber representado En una comunicación con los gusanos Yo hablaba a nivel... No, Alberto Gráfico, ¿eh? A nivel gráfico Con los gusanos Es muy, muy difícil Que el gusano te conteste Pero él Si tú le dices Adelante A un gusano Sí Adelante Dices, venga El gusano lo hace Sí Poquito a poco Poquito a poco Poquito a poco Vamos a lo importante El agujero negro Hábleme del agujero negro Perdón Tengo como una picor En el cuello Voy a ver un poquito de agua ¿Quieres un caramelo? Perdón No, no, no Que lo dulce Me entra como... Luego tengo los brices El agujero negro El agujero negro Es como una falsedad No existen en la Tierra Ningún agujero negro Ninguno Eso es evidente No Eso es evidente Lo único que hay Ahí está usted de acuerdo Con Hawking Y con todos los físicos Todos Todos los físicos Que haya podido haber Han estado conmigo Entonces Eso es una falsedad Eso del agujero negro Que está No está en la Tierra En la película Está en el espacio Sí, sí, sí Pero ni en el espacio Hay agujeros negros ¿Usted niega la existencia De los agujeros negros? Sí, sí, sí Pueden ponerme querellas Lo que quieran Pero Eso no es verdad ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento teórico Para negar la existencia Del agujero negro? Porque Si fueran El agujero negro No es que tuviera El desecho Pero Se vería Negro algo ¿Tú has visto Alguna vez algo? En el En el cielo En lo inmenso Pero por eso usamos Telescopios Pero es una falsedad No existe Lo negro que veían Era en una nube Pero una nube Que no era nube Era que habían cogido Con una cosa muy grande Como si fuera una bola Y entonces le echaron Aire Negro Y lo dejaron Y aquello iba Flotando Pero negro Entonces creyeron Que aquello era Oxígeno negro Pero se dieron cuenta Que no Pero dijeron ¿Sabes qué? No vamos a decir nada Nada Y esto creará Un movimiento muy grande En la historia No estás tú conforme tampoco Dime el por qué No estás conforme Usted no ha visto la película Hombre Era yo El presidente ¿Qué presidente? ¿De qué? De la comunicación ¿Qué comunicación? La de ir ¿No ha visto la película? ¿Eh? Sí, sí La he visto Sí Y no me gusta No me gusta nada 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 Porque Bueno Si tú dices que no No he visto la película ¿Qué es lo que hacen? Dígame usted No, dilo tú Que la he ido A ver No, yo no ¿Qué hacen? Yo no te lo pienso decir ¿Qué hacen? ¿Has visto en la película Algún trozo negro? No he visto la película No la has visto No la has visto Entonces no puede Contrastarme a mí Te lo juro Leonardo, gracias Por Gracias Por intentarlo Si tú quieres No, no, no Es verdad, Alberto ¿Tú te llamas, Alberto? ¿Qué más? No sé el apellido Romero Romero Gracias por venir, Leonardo Tú Vaya al cine ahora Y véala Para el próximo día Bueno, iré Iré a verla Estaré en la primera sigla Muy bien Gracias, Leonardo Muchas gracias A usted Adiós Música Música ¡Gracias!